Bueno, a mal tiempo, buena cara, que dice el refrán. Si estás aquí puede ser que hayas llegado a través de la búsqueda de YouTube o puede ser que hayas llegado a partir del vídeo de 13 minutos que se quedó cortado ayer en el streaming porque la conexión por satélite a veces juega a estas malas pasadas. No hay mal que por bien no venga, vamos a hacer los mismos contenidos que hicimos ayer en el streaming pero mucho más breves, pero sin perder rigor y sin perder interés en el contenido. ¿Por qué la sucesión ecológica es tan importante? La sucesión ecológica es importante porque es la forma en que la naturaleza y los ecosistemas llegan a su estadio de máxima madurez y nosotros este patrón de la naturaleza lo podemos replicar en nuestro huerto para beneficiarnos. No quiero seguir sin agradecer a los abonados al canal vuestra contribución para mejorar equipos, para hacer que todo vaya un poco mejor y que poco a poco vayamos mejorando la calidad del sonido y de los contenidos. Entonces vamos con lo que es el concepto de hoy que es la sucesión ecológica que viene a partir de esta consulta que hizo Agustín Rico, es un abonado del canal, lo hace en este vídeo, el de Asociación de Cultivos, y pregunta varias cosas pero en el núcleo de todas las preguntas hay una pregunta que es importante, dice ¿por qué un ecosistema maduro como es el bosque que tengo al lado de casa, sobre todo hay roble, castaños y hayas que pertenecen a la misma familia y parece que conviven de maravilla y sobre todo este año dan millones de bellotas, castañas y ayucos? ¿Por qué no parecen presentar ninguna enfermedad ni incompatibilidad y simplemente mueren cuando están muy juntos o se hacen muy viejos? La pregunta es interesante y tiene su origen en que precisamente en este vídeo sobre Asociación de Cultivos, recuerdo una vez más, como otras veces en el canal, que es importante, es mucho más importante la rotación de cultivos en el huerto que la asociación. No quiere decir que la asociación no lo sea, lo vamos a ver también a partir de la asociación ecológica, pero la rotación es vital. Entonces, claro, él tiene razón, si no hay ahí en estos árboles que pertenecen todos a la misma familia incompatibilidades, ¿por qué si en el huerto suceden? Bueno, vamos a verlo, esto ha facilitado, da mucho pie a que expliquemos lo que es la sucesión ecológica, que bueno, se puede llamar sucesión ecológica o sucesión natural, sucesión vegetal, lo podéis encontrar con cualquiera de estos nombres. Es un concepto científico que describe el fenómeno por el cual distintas comunidades de vegetales van cooperando entre ellas para producir los estadios que necesitan las siguientes para prosperar con éxito. Un poco confuso, no os preocupéis que lo vamos a ir explicando y lo vamos a ir desgranando a lo largo del vídeo. Voy a explicar también por qué es tan importante en permacultura y en el huerto con algún ejemplo que os va a sonar mucho, el bosque comestible y vais a ver que tienen una relación directa con la rotación y la asociación de cultivos. Entonces, para empezar, si ya vienes del otro vídeo, ya sabes por dónde van los tiros. Nos han vendido una moto que no es, nos han dicho que la naturaleza era competitiva, que el más fuerte es el que se impone, que es el que logra prosperar y reproducirse y esto puede ser cierto en una parte del reino animal, pero lo cierto es que no es así. La mayor parte de los ecosistemas terrestres están formados por vegetales. Esto no quiere decir que hay más especies de vegetales, hay muchas más especies de animales, pero en cuanto a biomasa, en cuanto a volumen, si pudiéramos coger todas las plantas del planeta, ponerlas juntas y pesarlas, es muchísimo mayor el volumen de vegetales que no el de animales y los vegetales cooperan entre ellos. Claro, aquí me podrías decir, bueno, a ver, esto no es así, porque yo he visto como muchas plantas se ahogan en el bosque o las propias malas hierbas compiten con mis cultivos y ahí se impone el más fuerte. Vais a ver a lo largo de toda la explicación que esto no es exactamente así. Entonces, lo primero que hay que saber es que esto de la sucesión ecológica puede ser de dos maneras, o primaria o secundaria. La primaria es esto que tenemos aquí a la izquierda y que no es más que musgos y líquenes que están creciendo sobre cemento. En principio, la sucesión primaria se produce siempre sobre un biótopo. Un biótopo es el marco físico en el cual se desarrolla o se implanta un ecosistema. Entonces, siempre esta sucesión primaria se producirá en un terreno virgen. Por ejemplo, estamos asistiendo ahora a finales del 2021 a esta erupción en La Palma, en las Islas Canarias. Está durando más de lo que se esperaba. Sobre esta lava, cuando se seque, se va a producir una sucesión primaria. Y los primeros seres vivos que van a colonizar este suelo nuevo, esta roca nueva, esta lava enfriada, van a ser líquenes y van a ser musgos. Entonces, esto es lo mismo que ya os explicaba en el vídeo de labrar o no labrar. Si ponéis labrar o no labrar en el buscador de YouTube, os va a salir enseguida, que es el que usaba para explicar cuándo te puede interesar no labrar, pero cuándo sí es oportuno que lo hagas en el huerto. Esto de las recetas maximalistas, siempre esto, siempre lo otro. El huerto no es una religión, es una cosa mucho más compleja y que responde a las condiciones de cada momento. Esto que tenéis, por eso a veces no labrar puede ser contraproducente. A veces. Bueno, vamos con la sucesión secundaria. Esta imagen que veis aquí con zarzamora y todas estas hierbas, malas hierbas, que les llamaríamos coloquialmente, aunque ya sabemos que no lo son, tienen una función y lo vamos a ir viendo. Esto corresponde a un huerto que estuvimos cultivando con una asociación ecologista aquí en Girona hace cinco años y está abandonado. No se ha hecho nada allí, el ayuntamiento no ha tenido ninguna otra iniciativa en el sitio y se ha producido este fenómeno de sucesión ecológica. Y ahora el terreno que antes ocupaban nuestras hortalizas está ocupado por zarzamoras, básicamente, y otras plantas. Vamos a irlo viendo esto. ¿De qué forma se produce la sucesión ecológica o natural o sucesión de los vegetales? Pues a través de tres etapas, que pueden ser más o menos complejas, que pueden tener distintos pasos cada una, dependerá siempre del punto de partida. Lo importante es que siempre el huerto lo vamos a tratar como una sucesión secundaria porque acontece en un sitio que el ecosistema ha hecho una regresión. Cuando se roturan la mayor parte de campos en Europa que se cultivan hoy en día, en la Edad Media, se pasa de bosque a cultivos, esto es una regresión. Después algunos de estos han acabado funcionando como ecosistemas, como por ejemplo las extensiones de cereales. Hoy en día tiene un funcionamiento que es como un ecosistema, pero en la mayoría de los casos, cuando se produce una regresión de estos ecosistemas maduros, pues porque hay un incendio, porque hay una inundación, algún tipo de desastre natural, algún cambio radical, alguna intervención humana. Entonces se reinicia todo a través de esta sucesión secundaria y se inicia este proceso de sucesión ecológica, que atravesará siempre estas tres etapas. Y en una primera etapa, quizá antes de hablaros de la etapa inicial, vamos a hablar de elementos y funciones. Con esto os voy a anunciar un tema, y es que a lo largo del 2022, el canal va a tener más contenidos sobre permacultura, pero permacultura bien explicada, no diseños de permacultura o cosas de permacultura, sino cómo funciona realmente la base que hay detrás de la permacultura, por qué funciona así y no de otra manera. Como un curso de introducción a la permacultura, va a ser completo y en profundidad, y con rigor como siempre en el canal. Entonces, un próximo vídeo, en breve, va a ser sobre elementos y funciones, para explicar cómo funciona un ecosistema, pero ya lo avanzo aquí ahora, porque para el concepto de sucesión ecológica es necesario. Cualquier sistema, cualquier ecosistema, y el huerto, no se escapa de esta descripción que voy a dar ahora, está formado por elementos y funciones. ¿Qué elementos tenemos aquí en la imagen? Esto corresponde a un parking, esto era un campo de cultivo fértil, con una tierra muy buena, por cierto, que cerca de aquí se convirtió en un aparcamiento. Una vez al mes, aquí se hace una feria de intercambio de productos de segunda mano y venta, y si no funciona como aparcamiento, entonces lo que hicieron para habilitarlo como parking fue compactar el suelo y añadir arenisca, una capa de arenisca bastante grande. No graba, en este caso, fue arenisca. Entonces, fijaros, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué elementos tenemos? Pues la propia arenisca, el propio suelo que había antes, esto que está creciendo de una forma rala, esto es grama, esto es gram, esto es cinodón, dactilón, nombre de científico, están apareciendo algunas plantas crasas, muy poco yantén, es muy testimonial, aquí el yantén no tendría valor como bioindicador del suelo, realmente es muy escaso, pero hay alguno, y hay otro elemento también, que son estas hojas que caen del arbolado público, son de arces en este caso, y que han caído en el suelo, y hay otros elementos que no vemos, por ejemplo, los hongos que hay en el suelo, que van a descomponer estas hojas. Todos estos elementos cumplen funciones, ¿vale? La grama que está creciendo entre la arenisca está introduciendo materia orgánica en el suelo, y está creando unas condiciones de humedad y de materia orgánica en la superficie de este suelo, que son distintas de cuando solo había arenisca. Los hongos están cumpliendo una función importante, que es que están transformando estas hojas secas en materia orgánica, que será asimilable, lo están transformando en humus, será asimilable por el suelo, y servirá para que se establezcan en ella microorganismos que dan fertilidad al suelo. Las hojas propiamente también son un elemento, su función en este caso, ahora mismo, tal como está esto, es que están reteniendo humedad aquí, están haciendo la misma... El acochado está copiado de esto, el acochado que hacemos en el huerto está copiado de esto. Y están aportando humedad en el suelo, están favoreciendo la vida de microorganismos en esta zona que protegen, que dejan cubierta, con lo cual no es extraño que en esta zona haya más grama y la vegetación se vea más verde que en el centro del campo, donde no caen tantas hojas secas cada año. Entonces, esto serían elementos y funciones. Y en un ecosistema maduro, para acabar de cerrar este tema, hay multitud de elementos que se proveen las funciones que necesitan para vivir entre ellos, de forma que no necesitan intervenciones externas, más que la luz solar y el agua, la lluvia, para prosperar y mantenerse en un funcionamiento óptimo. Y esto estoy describiendo lo que sería un huerto ideal. Imaginaos que se pudiera hacer un huerto que nosotros pudiéramos elegir las especies que plantamos en él y que realmente lo hiciéramos también de manera que entre ellas se proveyeran los nutrientes que necesitan, el cobijo, la sombra... sería fabuloso. Por esto, el tema de la sucesión ecológica es importante a la hora de gestionar un huerto ecológico y es primordial en permacultura. Vamos a seguir con las diapositivas porque en estas etapas iniciales vamos a empezar desde muy abajo. Vemos aquí a la izquierda otra vez los líquenes y el musgo. Pueden aparecer en una sucesión secundaria y en este caso están creciendo sobre cemento pero veréis después en una imagen en un ecosistema maduro cómo están transformando roca, roca madre. O sea que esto es una etapa inicial. Y lo que vemos al otro lado es del mismo parking que veíamos al lado hace un momento y vemos aquí efectivamente que es que la grama está haciendo lo que puede. Pero ahí está. Ahí está cumpliendo su función. Está introduciendo materia orgánica en el suelo en forma de raíces está movilizando a través de las raíces también nutrientes que están abajo y los deja arriba en forma de biomasa y está creando condiciones para que aparezca en esta misma etapa inicial un segundo paso que son las herbáceas. De entrada en este parking y en un suelo, en un terreno abandonado no aparecen directamente las herbáceas. Primero aparecen estas gramíneas aparecen plantas crasas a veces puede ser la verdolaga pueden ser otras, que crecen muy en superficie cubriendo el suelo y que crean las condiciones para que aparezca esta segunda comunidad de vegetales. Esta segunda comunidad esto es importante ha aparecido porque a la anterior le ha creado condiciones propicias pero está creando condiciones propicias para la siguiente y de aquí lo de la cooperación. Alguno podría decir a ver, esto lo que está haciendo es ahogar las anteriores pero es que realmente la función que cumplen las anteriores es esta o sea, las anteriores nunca van a estar en un ecosistema clímax es que su función es hacer que aparezcan estas otras y generar biodiversidad que es lo que lleva a los ecosistemas maduros de ahí la importancia de la biodiversidad y de la evolución de los sistemas. Entonces estas van a aparecer el segundo año pueden aparecer el primero el tercero ya estarán allí y a partir del tercero segundo o tercero van a aparecer estas otras son plantas siempre estamos hablando ojo con esto estoy hablando de los ecosistemas aquí en la zona mediterránea donde yo vivo en el norte de la península ibérica ¿vale? Esto en Europa generalmente es así en la mayoría de bosques con diferencias las especies pueden ser distintas según la altitud según según el clima pero básicamente esto es así en climas subtropicales o tropicales en selva el funcionamiento puede ser muy distinto pero la sucesión ecológica también se produce también la llevan a cabo comunidades vegetales y también cada paso cada etapa de comunidad vegetal de individuos crea las condiciones para que aparezca el siguiente el posterior ¿de acuerdo? y así se avanza hacia ecosistemas clímax entonces en este caso van a aparecer después de las herbáceas estas otras generalmente aquí son el hinojo y la zanahoria silvestre aquí la veis en esta imagen que está está aquí la flor que ya está cerrada ya está haciendo semilla esto y entonces fijaros que esto tiene este aspecto típico de campo abandonado campo sucio campo sucio para el que no tiene el ojo el ojo educado para ver lo que está sucediendo aquí estamos en la etapa inicial de la sucesión ecológica que va a llevar a otro paso a otro siguiente paso a otra comunidad vegetal que antes de explicaros necesita que también aclare otro concepto que es el de plantas pioneras las plantas pioneras en premacultura son importantísimas algunas hortalizas que cultivamos en el huerto funcionan como plantas pioneras y están en la milpa están en la pregunta que formulaba Agustín que vamos a volver con ella más adelante y las plantas pioneras se caracterizan porque la grama por ejemplo lo es porque crecen en condiciones más o menos adversas y tienen capacidad para competir con otras y cambiar muy rápidamente las condiciones del suelo para favorecer el próximo paso o sea en realidad para cooperar con la siguiente comunidad vegetal pero no es gratuito que os haya puesto esta foto en la cual hay dos tipos de plantas pioneras que tenemos en esta zona la que vemos abajo es la zarzamora o mora o zarza rubus o rubeus no me acuerdo fructicosa y la que vemos arriba es la caña la caña común que utilizamos para encañar tomates para las alubias arundo donax en latín vale una es propia de los ecosistemas mediterráneos y la otra no lo es pero se ha naturalizado en ellos ¿por qué explico esto aquí en este punto? porque es importante tener en cuenta que las plantas pioneras actúan como invasoras fuera de sus hábitats originales y aquí es lo que nos pasa con la caña el hecho de que la caña aparezca en los cursos de agua no favorece la aparición del bosque de ribera más bien al contrario más bien lo inhibe es lo mismo que pasa con la falsa acacia que veíamos hace poco en el canal como planta bioindicadora es otra planta pionera y que tiene una estrategia a la hora de implantarse en cuanto a rapidez en cuanto a aprovechamiento de recursos en cuanto a aprovechar situaciones adversas que hace que se implante muy rápido y que se convierta en un problema fuera de sus hábitats originales entonces lo que tenemos en esta imagen es exactamente esto tenemos zarzamora que sí que sería de esta zona digamos de los ecosistemas de aquí y tenemos la rundodonax la caña que no lo es igual que el bambú por ejemplo ¿vale? entonces cuidadín con esto porque hay muchos libros de permacultura de las primeras épocas que te presentan a las plantas pioneras como algo fabuloso y la verdad es que si las plantas fuera de su hábitat original pueden ser un problema y esto lo hace no solo con plantas lo hace con especies por ejemplo gambusia gambusia es un pez muy voraz que en los ecosistemas acuáticos aquí en el Mediterráneo pues es un problema porque se desplaza desplaza y se carga a las especies que son de aquí con lo cual reduce la biodiversidad y esto es malo para todos y de ahí le pongo un interrogante al vetiver muchas veces que el vetiver está muy bien en Colombia seguro ahí están los los vídeos de Jairo Restrepo pero en Europa puede acabar siendo invasiva probablemente no vais a ver nunca vetiver aquí en este huerto probablemente entonces etapas intermedias las etapas intermedias empiezan cuando hay un cambio drástico en la composición del suelo y aquí lo produce la zarza principalmente hay otras por ejemplo las canarias actúa cumple esta función en algunas zonas del higochumbo bueno depende de la zona y en vuestra zona tendréis que investigar un poco cuáles son estas aquí la que yo os puedo explicar y la que puedo documentar con fotos de aquí son las zarzas y fijaros que a ver todo el mundo habremos estado alguna vez si habéis tenido la oportunidad de mirar dentro de un zarzal veréis que dentro suceden varias cosas primero se retiene la humedad el suelo está húmedo casi siempre después quedan atrapadas las propias hojas de la zarza que caen y otras hojas actúa como trampa de nutrientes en el caso de que estén a pendiente los pendientes que vienen se deslizan por la bajada quedan atrapados dentro de la mata de zarzas todo esto contribuye a que la zarza cambie radicalmente las condiciones del suelo y genere las condiciones para que aparezca un estadio posterior que es este este y tengo esta flecha aquí para verlo por si no cuesta de ver todos estos zarza estos son herbáceas esto de aquí son estas otras que suceden a las herbáceas básicamente enojo hay otras aquí y zanahoria silvestre pero aquí en medio de la zarza está sucediendo algo está creciendo un homo atención y ¿por qué? porque dentro de la zarza se han se han generado las condiciones la zarza y todas las comunidades vegetales anteriores han ido sumando unas condiciones que ya hacen favorable la germinación de los árboles y esto está en la base también de la teoría de las plantas bioindicadoras que tocamos en este canal determinadas semillas solo crecen cuando hay determinadas condiciones de pH de temperatura de movilidad de nutrientes en el suelo en cuanto a hidromorfismos o no en cuanto a composición del suelo pues por contenido de arcillas hay muchos elementos que pueden generar la la germinación de las semillas y que otras muchas que están en el suelo siempre no germinen y esta es la razón por la cual siempre que la abres siempre que muevas la tierra en el huerto siempre 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 van a aparecer malas hierbas porque están en el suelo el suelo está lleno de ellas de semillas porque es la manera que tiene la naturaleza de asegurarse en todas partes de que puede disparar puede iniciar la sucesión ecológica para llegar a ecosistemas clímax y es así como es la vida en nuestro planeta en la corteza terrestre en el mar es distinto pero aquí en la corteza terrestre en la mayoría de sitios es así da igual si estamos hablando de un bosque si estamos hablando de un pasto entonces fíjate fijaros que aquí empiezan a aparecer los árboles entre las zarzas y acabarán ahogándolas también y otra vez no es competición es cooperación las zarzas han creado las condiciones para que el estadio posterior pueda aparecer en la etapa intermedia nos vamos a encontrar el concepto de comunidades vegetales muy desarrollado aquí las comunidades vegetales ya son ya son más complejas vale y funcionan distintos estratos y después veréis cuando hable de permacultura porque es importante esto y estos estratos serán el arborio serán los matorrales serán las herbáceas serán hongos y setas serán las plantas que crecen reptando en este caso en esta comunidad vegetal están todas documentadas están todas documentadísimas al menos en lo que concierne a Europa y reciben nombres las distintas comunidades vegetales a partir de algunas de las especies representativas que las componen en latín por ejemplo la de aquí esta es Quercus no sé si es algo más pero es Quercus viburnum viburnum porque es uno de los matorrales más abundantes en este tipo de bosque entonces funcionan de forma sinergia todas estas comunidades todos estos vegetales de la comunidad como elementos que se proveen las funciones entre ellos que necesitan de acuerdo y con esto ya nos vamos a a lo que son la etapa final y que sucede al principio de esta etapa final pues que el bosque está sucio en esta zona en este tipo de ecosistema el bosque está sucio y puede llegar a ser impenetrable como en esta imagen que veis que en primera aquí tenemos aquí tenemos zarza en primera línea y en cambio aquí atrás sí que hay viburnum hay otras cosas que están creciendo por encima de la zarza y la ahogan y por encima de esto van a crecer las encinas y los robles que son las especies clímax algunas de las especies clímax en este ecosistema al menos las arbóreas aquí a la izquierda vemos el mismo bosque también bueno difícil en este se puede llegar a entrar pero ya veis que está aquí lo llamamos bosque sucio en Cataluña se hablaba hace unos años ahora no sé si el porcentaje es el mismo diría que no ha cambiado mucho de que un 70% de la superficie forestal es sucia esto es debido a que a finales de la década de los 60 hubo una helada tremenda que provocó un éxodo masivo en los 60 hacia las fábricas hacia la ciudad no sé si nunca recuerdo con claridad si fue en el año 57 o 59 pero durante dos semanas hubo unas heladas muy rigurosas muy severas con temperaturas de hasta menos 20 grados bajo cero y la mayoría de olivos y viñas en Cataluña murieron murieron por la congelación porque era una temperatura demasiado extrema demasiado prolongada dos semanas fue demasiado tiempo una noche podían haber aguantado muchas de ellas quedaron comunidades residuales en zonas con microclima de ahí la importancia del microclima que hemos hablado en el canal en algún vídeo las trampas de sol por ejemplo entonces este bosque sucio corresponde a que todas estas montañas aterrazadas todos estos campos de cultivo cuando se abandonan se produce un fenómeno de sucesión ecológica allí las distintas comunidades de vegetales van creando las condiciones para que aparezca la siguiente y acaba habiendo bosque en la maquia acaba habiendo bosque con pino en otras zonas acaba habiendo pues este tipo de bosque el que corresponde a cada zona el caso es que lo que ha sucedido es sucesión ecológica y queda toda esta biomasa de todas estas plantas de las etapas intermedias queda allí las zarzas y muchos otros arbustos quedan allí secos y en caso de incendio son como una mecha por eso se habla de bosques sucios vamos a seguir con la etapa final para ver cómo queda un ecosistema al menos dos de los que hay aquí cerca de aquí cómo queda un ecosistema cuando ya está cuando ya está maduro cuando ya es clímax como el que describe Agustín en su consulta que nos nos pregunta cómo es que los las hallas los castaños y los robles siendo de la misma familia están ahí y no se molestan cuando la rotación de cultivos es tan importante en el huerto cambiar de bueno vamos a verlo ahora vamos a verlo con esto ya cerramos el tema de la sucesión ecológica pero no acaba no acaba todo aquí ¿vale? entonces ¿qué pasa aquí a la izquierda? pues que tenemos esta comunidad de Quercus Biburdum si era realmente este el nombre lo que tenemos aquí en primera línea esto es una encina aquí detrás hay un roble magnífico un roble muy grande todo esto negro son encinas vemos aquí otra vegetación fijaros que hay muchos tipos de plantas esta idea de comunidad fijaros que hay estas que van subiendo ¿vale? está la hiedra en este caso pero hay otras dos una es la zarzaparrilla la otra es la 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 el lúpulo también lúpulo el que se pone la cerveza sí el que se pone la cerveza y tenemos aquí esta otra comunidad que esto corresponde a un alledo que vemos que aquí hay menos biodiversidad pero no por esto no es un ecosistema maduro ¿vale? y fijaros que no solo están las hallas sino que hay algún arbusto hay hay herbáceas también pero en un sustrato más bajo y este ecosistema funciona distinto los elementos que hay se proveen las funciones entre ellos de otro modo que no es el mismo que en el otro bosque pero también es un ecosistema maduro y también funciona y con esto respondemos el porqué y a estas especies las vamos a llamar especies clímax ¿vale? no solo son los árboles también son determinados arbustos determinados indicadores de que la de que la la comunidad está está bien entonces vamos a cerrar con esta imagen esta parte del vídeo y volveremos a la consulta y entramos con lo que es la permacultura y como todo esto se traduce en el huerto y esta imagen es que tiene un gran valor tiene un gran valor y lo vais a saber leer cuando os haya explicado qué pasa aquí lo primero que vemos es que a la izquierda aquí tenemos encinas ¿vale? y aquí tenemos hallas ¡ey! ¿qué está pasando aquí? y esto es una haya muerta justo en el límite no hay encinas en este lado y no hay hayas aquí la única que se atrevió a saltar es esta y ha muerto esto está en la cresta de una montaña cerca de aquí y recordar el vídeo sobre las trampas de sol en el huerto esta zona donde están las encinas es la zona que tiene insolación en invierno cuando el sol viene bajo pero esta zona de la montaña esta ladera no tiene insolación en invierno de modo que aquí aunque la latitud no es la adecuada para las hayas se han creado las condiciones para que las hayas crezcan y se conviertan en la especie clímax y esto es importante entenderlo que según las condiciones previas de partida vamos a tener unas especies clímax o un tipo de comunidad o un tipo de ecosistema maduro u otro si yo cojo en un clima subtropical y me llevo toda la comunidad vegetal que crece en mi zona allí no va a funcionar porque en este ecosistema hay elementos que no se ven y que no se van a dar en el clima subtropical que son la temperatura la altitud la humedad las precipitaciones anuales y como se distribuyen a lo largo del año las horas de insolación en invierno entonces bueno ya veis ya veis que todo esto que tiene un reflejo todo esto tiene un reflejo en el huerto cuántas veces hemos hablado ya en el canal de la importancia de la insolación en el huerto por ejemplo en invierno o el tema de las zonas afectadas por heladas pues ya veis que la sucesión ecológica viene al dedo y por esto en permacultura tiene tanta importancia aquí hay más cosas que quiero comentar en esta imagen por eso son muy buenas musgo musgo sobre la piedra es decir en la cresta de esta montaña entre estas dos montañas la roca madre ha quedado a la vista y aquí se está produciendo el fenómeno también de sucesión primaria aunque es dentro de un ecosistema estable pero aquí hay bastantes bastantes condiciones bastantes elementos que permiten que aparezca este otro elemento que es el musgo a este lado en cambio no hay musgo probablemente aquí también está la roca madre había florado pero las hojas de las hayas que van cayendo cada año la han cubierto con más eficacia que las de las encinas en el otro lado y aquí pues aparecen herbáceas que son similares a las del ecosistema estable que veíamos aquí pertenecen a la misma comunidad vegetal y con esto yo creo que lo que es la sucesión ecológica ha quedado explicada vamos a volver con el con la consulta con la consulta de Agustín varias cosas aquí vamos ahora a ir desde el principio porque él dice y con esto vamos a entrar con las asociaciones que tiene que ver todo esto con las asociaciones de cultivos en el huerto con la rotación en el huerto y con la milpa dice gracias al ver si dices que casi no hay ningún que no hay casi ningún estudio serio sobre las asociaciones ojo aquí quiero hacer una quiero hacer una apreciación yo en el vídeo no sé si se entendía bien lo que buscaba era un estudio que explicara la incompatibilidad que dice que existe Mariano Bueno entre abas y coles específicamente esto y no encuentro estudios al respecto de esto específicamente de esta asociación que en el canal lo que vamos a ir haciendo ahora progresivamente a lo largo de los próximos años esto va a llevar años va a ser sacar vídeos explicando las asociaciones de las hortalizas y el por qué por qué cada una funciona como funciona y entonces vamos a ver esto que comenta Agustín que dice ¿en qué se basa la multitud de listas que pululan por internet y por todos los libros de agricultura ecológica publicados? ¿se copian unos a otros? sí ¿se basan en conocimiento empírico desarrollado por cada autor? pocas veces ¿por qué en un ecosistema maduro como es el bosque? esto ya lo hemos explicado lo del roble castaños y hayas ya entendemos ahora cómo funciona un ecosistema maduro entonces ¿qué pasa con las asociaciones? ¿que se copian entre ellas entre ellos los autores? sí muchas veces sí por eso yo voy a intentar sacar este material lo voy a intentar sacar bueno pues buscando estudios que realmente porque algunos tienen que haber pero sí es cierto que la mayoría de autores se copian entre ellos hay asociaciones que se sabe de toda la vida de generaciones de siglos que no funcionan bien juntas liliáceas y ajos cebollas puerros con leguminosas se perjudican mutuamente y esto sale de la observación y esto es atávico entonces hay otras pues que vienen de la experimentación o que vienen de la observación a partir de la agricultura ecológica por ejemplo plantar los apios o las cebollas con los tomates hace que la mosca la mosca blanca que ataca a la cebolla o al tomate pues desaparezcan entonces esto ya nace de la observación pero sí la mayoría de autores se copian entre ellos a ver si en youtube se copian el vídeo de usar la leche como fungicida y el bicarbonato y no sé cuántos más cómo no se van a copiar las las asociaciones de cultivos y yo hacía lo mismo yo utilizaba la fuente de Mariano Bueno dándola por fiable y bueno pues resulta que no lo era tanto por eso voy a hacer también para los cursos que doy pues esta labor de investigación de ir buscando datos que corroboren o que secunden qué asociaciones son buenas o no ¿vale? entonces más preguntas que tienes es que es súper interesante esta intervención me encanta este canal porque hay una comunidad una comunidad estamos ya atravesando la etapa intermedia de sucesión ecológica en esta comunidad en este canal espero que no te hago bien tantas preguntas no de ningún modo me hace muy feliz ayudar y ver que esto es útil esto en principio tenía que ser para los cursos que imparto normalmente pero yo ya tengo los cursos que necesitaba para ya tengo los vídeos que necesitaba pero bueno como que os es útil y a mí me hace feliz pues y de momento no me está arruinando esto si tuviera que ponerle mucho dinero lo dejaba pero y tengo vuestra ayuda en este caso los abonados son 20 euros al mes ahora entre todos está bien bueno voy haciendo un cajón y voy una hucha y lo próximo que caerá seguramente será una conexión 4G y nos quitaremos para poder hacer los streamings con pies y cabeza bueno el caso es que preguntas tengo huertas desde hace mucho tiempo e igual que considero las rotaciones esenciales lo son vas muy bien las asociaciones nunca las he seguido más que por inercia nunca he observado ningún cambio por asociar unas plantas con otras a ver asociaciones beneficiosas por ejemplo la que decía de la cebolla con el tomate si tú no tienes mosca blanca tú no vas a notar si esta si esta asociación es beneficiosa o no por lo tanto no vas a notar diferencia la mayoría de asociaciones beneficiosas que las venden como favorables no lo son sencillamente lo que te permiten es aprovechar el espacio entonces es útil si tú vas a plantar en un huerto pequeño o plantas en bancales o tienes pocos bancales o realmente quieres invertir poco en riego y aprovechar al máximo la manguera exudante no regues con gota a gota utilizad manguera exudante ¿por qué? lo explico si clicas aquí abajo en unirte al canal ahí lo explico entonces estas asociaciones favorables realmente no son lo que pasa que te permiten aprovechar mejor el espacio y cuando tienes poco espacio pues son interesantes las que sí tienes que evitar son las perjudiciales por eso es el vídeo que hice al principio y no quería tocar este tema hasta mucho más adelante pero bueno la cosa se ha desencadenado y aquí hablas de algo interesante muy interesante dices también he puesto la famosa milpa y las judías troncharon al maíz con su peso y las calabazas también se quisieron subir al maíz y formaron un girigay en el bancal que he decidido no volver a ponerlo nunca más bueno voy a hacer una confesión en el canal yo este año sabéis que me había lesionado primero me lesioné este pulgar después fue este y hice milpa con la intención de que pasara esto hice algunas fotos pero no hice el vídeo porque llegó un momento en que lo que tenía que hacer era preocuparme de la rehabilitación recuperar bien las manos porque si no ni vídeos ni huerto y entonces ¿qué ha pasado? pues ha pasado que la calabaza funciona como una planta pionera y como que funciona como una planta pionera cambia muy rápido las condiciones del suelo ¿cómo? cubriéndolo colonizándolo entonces plantar calabaza en bancales no es una buena idea y es el vídeo que quería hacer para introducir un concepto de permacultura que es el concepto de zona 1 zona 2 y zona 3 que determinados cultivos te van a ir bien en un huerto intensivo que vas a tener cerca de casa que para entendernos rápido porque no lo voy a explicar ahora en este vídeo es el de las cosas para hacer ensaladas pero que hay otros cultivos que te interesa tenerlos más lejos no sacas ningún beneficio tenerlos cerca y hay algunos que actúan como plantas pioneras y tienes que tenerlo muy presente para ponerlos en el sitio adecuado y uno de estos es la calabaza la calabaza se come todo el espacio en mi caso hubiera salido un buen vídeo pero va a salir porque vamos a repetir el experimento se había subido a la encina y esta encina tiene 4 metros bien buenos tremendo o sea tremendo tremendo llegó la primera helada fue bastante dura y ya las calabazas que estaban aquí arriba ya no han prosperado pero con esto que quiero decir al respecto de la milpa que lo que te ha pasado es normal que quizá la asociación de poner la judía con el maíz sin la calabaza puede ser interesante y que en todo caso esto está bien para una zona 2 o una zona 3 para un huerto apartado para una zona marginal que esto ya lo explicaré en otro vídeo pero bueno que esto que te ha pasado que José María Encabo que también sabe un montón de huerto que también está en la comunidad del canal a través de los comentarios que también te dijo a mí también me ha pasado bueno pues que sepáis que esto pasa la famosa milpa yo sospecho que además es que aquí utilizamos la luvia perona y que esta es que crece mucho yo sospecho que los fríjoles que utilizan en 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 Centroamérica para hacer la milpa son distintos no crecen tan arriba o que utilizan variedades de maíz que crecen más bueno en cualquier caso ya explicaré en otro vídeo sobre la milpa estos problemas que te puedes encontrar un poco para dar el contraste y la información que yo he hecho en falta en los vídeos que he visto en Youtube al respecto y y allí también explicaré por qué el maíz no te ha salido con todos los granos que esto también te habrá pasado no lo pones en la pregunta pero también te ha pasado lo sabemos porque hemos pasado por ahí entonces bueno con esto espero ya haberte respondido vamos con lo que es la permacultura vale ¿qué tiene que ver esto de la sucesión ecológica con la permacultura? pues mira los principios que de diseño que se utilizaban en permacultura hasta hasta principios de este siglo uno de ellos era acelerar la sucesión natural y la idea es que si esta idea de sucesión ecológica tú lo puedes poner en un diseño de permacultura contribuyes a crear condiciones que lo hagan más resiliente a que los elementos que lo forman provean entre ellos más funciones y le permitan funcionar solo os voy a poner un ejemplo de diseño de permacultura que os va a explotar la cabeza porque la idea la gente tiene la idea de que la permacultura es una forma de hacer huerto y de hacer cosas en espiral y no es eso eso son aplicaciones de la permacultura este canal es un diseño de permacultura y el hecho de que los contenidos hayan empezado por plantas bioindicadoras que el primer vídeo que hago es plantas bioindicadoras y no sea qué es la permacultura o no sea cómo matar el escarabajo de la patata es porque esta idea de sucesión natural de los elementos de sucesión ecológica está aplicada en este canal por eso si coges vídeos desde el principio es más fácil con los contenidos que voy dando esto no es nada nuevo esto en pedagogía constructivista también se hacen así las cosas cada vez proporcionas los elementos que permiten construir el conocimiento posterior entonces esto es un ejemplo de aplicación de diseño en permacultura como buen permacultor pues lo aplico a casi todo lo que hago otro ejemplo que es paradigmático son los bosques comestibles los bosques comestibles vamos a volver con una imagen en comunidades vegetales no, esta no la quiero quiero esta ¿dónde está? aquí esta 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 imagen de aquí decíamos aquí en esta en esta etapa esto ya es un ecosistema maduro en este conjunto de árboles no sólo hay árboles hay arbustivas hay herbáceas hay plantas que suben he nombrado la hiedra he nombrado la zarzaparrilla y la otra vez el lúpulo entonces no sólo son estas un ejemplo de aplicación de la sucesión ecológica en 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 la permacultura y en el diseño son los bosques comestibles y un bosque comestible bien diseñado tendrás lo que tú quieres que cumpla las funciones de especie clímax que serán los frutales que hayas elegido que tendrían que ser acordes con la zona donde estás la pluviometría que está muy bien plantar según qué árboles subtropicales aquí donde estoy pero yo por ejemplo con el clima que tenemos aquí ya es un milagro con la trampa de sol que tenga limones no me puedo plantear tener ni algarrobos creen crecen a partir de la latitud de barcelona para abajo pero aquí ya al norte de la península y en el prepirineo algarrobos nanay de la china entonces esta idea de elementos que os decía antes que no sólo los elementos son los seres vivos también es la temperatura las precipitaciones a lo largo del año entonces un forest garden es esto y un forest garden un bosque comestible bien diseñado tendrás estos árboles haciendo de especie clímax pero tendrás arbustivas que pueden ser vallas de distintos tipos o aromáticas tendrás herbáceas tendrás setas setas ¿por qué no? pues tendrás estas que vienen para arriba que pueden ser desde alubias estas trepadoras no me salía la palabra trepadoras que pueden ser alubias pueden ser tomates si los encañas tú que no son trepadores pero hacemos que lo sean a través de la poda bueno esta es la idea de un bosque comestible por eso muchas veces cuando veo vídeos sobre bosques comestibles son vergeles no pasa nada está bien un vergel es una colección de árboles frutales o un cultivo de árboles frutales de toda la vida pero no son bosques comestibles son vergeles un bosque comestible en un bosque comestible tú aplicas esta teoría de la sucesión ecológica y la aplicas desde el principio para implantar los árboles definitivos vas a utilizar plantas pioneras en unos estadios previos porque esto hará que cuando pongas los árboles requieran menos riego habrás cambiado las condiciones del suelo no será necesario acolchar todo un bosque comestible porque las pioneras que han venido antes ya habrán creado las condiciones de suelo con suficiente materia orgánica como para que aquello funcione como un acolchado entonces bueno esta es la idea en cuanto a permacultura con esto espero que haya quedado explicado la sucesión ecológica que se haya entendido bien creo que sí por qué permacultura es tan importante por qué en el huerto nos interesa por qué en el huerto la rotación de cultivos es tan importante lo de las familias por qué no podemos llegar a hacer cultivos en el huerto que funcionen como un ecosistema clímax bueno hay varias razones pero lo principal es que les pedimos una producción rápida en poco tiempo y le pedimos al mismo suelo producción tras producción y esta producción intensiva gasta de forma intensiva la materia orgánica en el suelo y gasta de forma intensiva los nutrientes que hay en el suelo que se pueden reponer de forma natural por eso es tan importante que aportemos compost y por eso la rotación es crucial es crucial porque la rotación de cultivos en el huerto no deja de ser una forma de hacer sucesión ecológica para prevenir problemas que no se producen en la sucesión ecológica explicado llano llanamente vale y vamos a ir con una última pregunta en este vídeo la prometí para este es de otra abonada al canal Jessica bienvenida me dices muchas gracias por tu canal es un grandísimo apoyo pues mira muchísimas gracias a ti por decirme esto es la energía que me que me que me anima a hacer más vídeos y a ponerme en toda esta aventura merece la pena si a ver en esto de la soberanía alimentaria la lucha contra el cambio climático la regeneración de suelos la lucha por 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 frenar la pérdida de biodiversidad no sobra a nadie y yo puedo contribuir mucho con mi conocimiento modestamente entonces encantado de hacerlo si si es útil y todos a plantar o sea esto esto se gana todos cultivando que no puedes no tienes tiempo que no cultiva menos pero siempre cultivando a tope y venga tu pregunta es recién comienzo a diseñar mi huerto ecológico bien ahí y pues si me puedes indicar cuál sería el compost viejo añadir en caso de que mi suelo sea más arcilloso y cuál es el compost joven si mi suelo es arenoso bueno esto ya lo explicaba en una serie de vídeos yo ya te puse el enlace respondiendo a esta pregunta ya hice una serie de vídeos sobre el compost compost básico todo lo que hay que saber básico sobre el compost están cinco vídeos me parece que es y y allí te lo explico no vamos a repetirlo creo que mi suelo estirando arenoso me parece bueno bien sobre todo materia orgánica hice una prueba para comprobar el pH con vinagre y bicarbonato y no me daba ni uno ni otro quiero decir entendí que ronda un pH neutro con mucha probabilidad en todo caso con el tema del pH a no ser que tengáis pH muy extremos como podéis saberlo haciendo la prueba o por las plantas bioindicadoras que crecen por ejemplo una de ellas es el cardomariano si no son muy extremos siempre aportar materia orgánica abundante lo va a regular ¿vale? entonces dices le quiero añadir humus de lombriz o estiércol de oveja ya que tengo un conocido con graja de ovejas ¿crees que es una buena opción para preparar mi suelo? sí, sí lo es cualquier materia orgánica que aportes es buena pero estas lo son especialmente ¿cuál es la mejor de las dos? la humus de lombriz ¿cuál usaría yo? el estiércol de oveja a ver ¿por qué vas a usar el estiércol de oveja si el humus de lombriz es mejor? porque el estiércol de oveja lo tienes gratis lo tiene un amigo tuyo es un residuo que él tiene esto es permacultura y su residuo lo conviertes en un recurso en tu sistema en tu huerto otra vez vemos un elemento que es el estiércol de oveja que cumple una función que es fertilizar el suelo aportar nutrientes y aportar microorganismos y materia orgánica entonces utiliza el estiércol de oveja si tienes acceso a humus de lombriz gratis úsalo pero el humus de lombriz hay que comprarlo y en principio en permacultura esto que voy a decir se coge con pinzas pero en principio en permacultura vamos a evitar siempre introducir cosas de fuera al sistema y aplicando esta idea de sucesión ecológica vamos a intentar que en el propio sistema produzcamos lo que necesitamos un ejemplo muy claro es el abono verde en la agricultura ecológica el abono verde lo que estamos haciendo es producir biomasa para compostar para introducir carbono o nitrógeno en el suelo a través de recursos biológicos las plantas no tenemos que hacerlo nosotros o sea que bueno ya hemos visto unas pinceladas de cómo funciona la permacultura y gracias por estar ahí gracias por vuestra paciencia con los streaming hay alguno que no ha salido bien pero seguís estando allí apoyando el canal os estoy muy agradecido os dejo aquí un vídeo que puede ser de vuestro interés y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima